Música Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste una chela y me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir y llevar Chocando con las besas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Puro saca de casax Música Me vuelve así, nadando en tu demencia no sabía qué hacer Me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad Música 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 Música